Ahora vamos a continuar con otra información, pero también algo importante para toda la comunidad. Nosotros la semana pasada estuvimos comentándole, hemos estado pasando un spot, y es porque este fin de semana, el sábado específicamente, se cerraba esta campaña solidaria del Club de Leones para reunir fondos para el centro de rehabilitación del Club de Leones. Dos centros que tienen en Ancud y uno que está aquí en Castro hace un año aproximadamente. Y se realizaron distintas actividades, una jornada artística, ¿no es cierto?, con colaboración de artistas, de músicos y de comunicadores también. Pero lo diferente de esta jornada que se realizó el día sábado es que también en Castro se hizo una actividad. Y para saber cómo les fue, en general, en todos los lugares de Chiloé donde estuvieron colaborando, vamos a conversar vía Zoom, ¿no es cierto?, con María Teresa Cataldo. ¿Cómo estás María Teresa? Coordinadora de la jornada que tenía como slogan, Chiloé unido en un solo corazón. Y estuvo unido María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Patricia, buenos días a la TV de Castro. Muchas gracias por el contacto. Y sí, realmente Chiloé se unió en un solo corazón. Y por primera vez nuestros leones hicieron sus eventos en cada comuna, en Castro específicamente, nunca lo habíamos logrado. Así que felices de que este año también el Juan Eduardo nos hizo un regalo de 16 millones. Así que contenta, señor, contenta, porque todo lo que se logró, los 113 millones de infracción, fueron de la comunidad. Así que con eso es más que un logro. Oye, por lo que nos estás contando, bueno, recordar que la meta eran 150 millones. Si bien no se logró, se reunió bastante. Se acercaron mucho a la meta y eso es muy positivo considerando también que la economía ha estado media ahí, no es cierto, que las cosas han subido tanto, que a las familias les cuesta llegar mucho a fin de mes. El reunir ese dinero es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, nosotros primera vez desde las 13, esta es la 13, entre las 12 jornadas anteriores, nunca habíamos traspasado los 78 millones de la comunidad. Mira. Y hoy día la pura comunidad, ahí está ingresado, sí, el aporte de Castro, de la municipalidad de Castro, reunimos 113 millones y eso nos hace muy feliz. Trabajaron todos los leones, para par, todas las comunas, para par. Fue un día maravilloso, había mucho sol, había muchos eventos en las plazas. Así que gracias, señor, gracias por todo lo que nos dio. Así que todos súper contentos, todos, todos contentos. Y mañana en la tarde, no, a las 12, el directorio en realidad, la presidenta, seguramente va a dar el oficial porque están en el banco en estos momentos ratificando algunos depósitos. Claro, seguramente todavía hay algunas cositas que no están todavía consideradas, que están buscando la información, que están reuniendo. Me contabas que también, además de los shows artísticos, de invitar a todas las personas a que vayan al Banco Estado, que fue quien colaboró ese día para que estuvieran trabajando ahí en el Banco Estado para que pudiesen las personas ir a hacer sus depósitos. También hicieron cosas como ventas de curantos, que me decías tú. Sí, se vendieron 700 curantos. Eso en Ancud, sí, ¿no? Eso de un índice. En la Comuna de Ancud. En la Comuna de Ancud. Los curantos fueron en la Comuna de Ancud. Sí, en la Comuna de Ancud. Así que, no, feliz, feliz con eso. Mira, toda la gente iba al banco. Me decían que estuvo mucho mejor, aunque hablábamos, fueron partidos de la economía, pero yo creo que con este tipo de eventos, la economía quedó reflejada, que cuando hay corazón se puede. Y agradecer, aprovechar este medio para agradecer a todos los funcionarios del Banco del Estado, porque ellos lo hacen gratis. Claro, fue su aporte, ¿no? Sí, ese es su aporte. Además que ellos también se pusieron la camiseta, algunos se disfrazaron de pato. No, fue espectacular el día. Y Dios nos premió con un sol maravilloso. Oye, sí, estuvo espectacular ese día. Dentro de estos días de sol ha sido el más bonito del día sábado hasta el momento. Oye, María Teresa, y claro, el que se hayan hecho estas actividades, bueno, en Ancud siempre las han realizado, pero ahora, por ejemplo, se hizo en Castro, en otras ciudades también de Chiloé, eso llamó más a la gente, aumentó entonces la colaboración de las personas, ¿no? Sí, en Quellón, los leones de Quellón, en Chonchi, la municipalidad, en Achado, los leones, en Talcahu, los leones, en Quenchi, no tenemos leones, entonces está la comunidad y la municipalidad me ayudó mucho y el Banco del Estado, que es muy movido el Banco del Estado, ya acá en Ancud el Banco del Estado también, es muy movido. Así que luego se nos dio todo, Patisa, se nos dio todo así como, así en bandeja. Oye, y dentro de esos aportes, María Teresa, tú me dices que todo ese aporte, esos 113 millones son de la comunidad y algunos aportes municipales también que han recibido, pero están contando aportes que a lo mejor la empresa privada, como empresa puedan dar, o eso es aparte, se trabaja durante todo el año. Mira, Patricia, desgraciadamente, así como empresas grandes, nosotros no recibimos nada. No recibieron. No, no. Lo más grande en realidad fue de la municipalidad de Castro y empresas así grandes que sepa, yo, a lo mejor han ido en forma anónima, pero no sé nada, no conozco ninguna salmonera, ninguna empresa grande que esté acá, en nuestra isla, que se haya acercado. Es decir, no, solamente lo más feliz es la gente, la gente y las pequeñas empresas, porque pequeñas empresas iguales estuvieron presentes. Hicieron soporte, a lo mejor reunieron durante estos meses los trabajadores, hay alguna alcancía, porque ustedes también van dejando alcancías en distintos lugares para que las personas recuerden esta campaña y vayan juntando de a poquitito para que ustedes después la vayan a recoger. Mira, este año, disculpa, este año se repartieron como nunca, 752 alcancías. En todo Chiloé, en todas las comunas, ¿o no? En todo Chiloé. Sí. No tengo el reporte de evolución, pero siempre hay un porcentual que no llega, porque a veces quedan para el próximo año, porque como son genéricas, no se alcanzan a llenar. Pero súper bien, súper contenta, contenta porque vamos a poder seguir manteniendo nuestros tres centros. Ahora empieza la pelea, si se quiere, para terminar, porque el centro grande está en la última etapa. Y así seguir avanzando para que después esto sea un gran centro. Oye, María Teresa, este monto, digamos, que pudieron reunir durante esta jornada, bueno, es lo que tú decías, para poder terminar proyectos que tenían en Ancud. Y esto permitiría que en Castro siga funcionando un periodo más y a lo mejor la contratación de algún otro profesional para poder aumentar a los pacientes, a los usuarios del centro aquí en Castro. Ah, por supuesto, si está la, si está la... Tienen que sacar la cuenta primero, ¿no? Claro, si están los medios, por supuesto, que tenemos ahí, como que estamos bien, como que no, estamos muy apretados, sí. Así que, pero, bueno, con cariño y con, con harta gana, si se pudiera aumentar, sería lo ideal. Ya, lo que queda del 2024 y 2025 ya está garantizado, ¿no? Sí, se supone que sí, Patricia, se supone que sí. Así que, no, contenta, agradecer también a los usuarios de Castro que ayudaron mucho, a los leones de Castro, a todos los leones de la isla, en realidad, incluso vinieron de Puerto Montt, leones de Puerto Montt. a colaborar. Sí. Sí, porque esos 700 curantos que me dices tú que vendieron, no los pudiste hacer sola. No, 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 Oye, me imagino que estuvieron cocinando quienes estaban a cargo del curanto, pero... Platachín, Platachín se llama. Mira, me soplan por aquí que esos curantos los hacen los locatarios del mercado de Nancudo, ¿no? Sí, sí, el que lidera todo eso es Don Néstor Cárdenas, alias el Platachín, pues él le ofreció una vez, y yo le digo, Néstor, ahora ya es un ícono, su curante, así que todo el mundo empieza a preguntar los curantos cuartos. Había filas, cuadras y cuadras de filas para retirar los curantos, porque él hace sus curantos con la gente, con los locatarios de ahí del mercado, y hay conjuntos folclóricos ahí, así que estoy yendo allá al mercado. Después los camioneros, primera vez que se sumaron los camioneros acá en Nancudo, en la ruta, juntaron 2 millones 400. Mira, qué importante. Oye, esto podría decirse que este sí que fue una verdadera minga en todo Chiloé, ¿no? Sí, esta fue una verdadera jornada chilota, no contenta, así nosotros, nosotros los chilotes tenemos que hacer de esta jornada nuestra, porque nosotros atendemos pura gente de Chiloé, bueno, una de Orno Piren y una de Puerto Montt. Ya, mira, qué importante. María Teresa, recordar un poquito la labor que hace este centro de rehabilitación, a quienes atiende, en qué rango de edad, para quienes todavía no tienen claro o no los conocen bien el centro de rehabilitación, sobre todo las personas que no son de Ancud, porque Ancud ya está como, es parte de la comuna el centro de rehabilitación, entonces para el resto de las personas que nos están viendo que no son de Ancud, para que conozcan bien este trabajo y que no solamente se atiende a vecinos de Ancud, ¿no? Bueno, los de acá en Ancud, de hecho ayer, ayer en la conversa con la directora, me dijo que había llegado como cinco personas de Kenchi a atenderse en el centro TEA, ¿ya? Y allá en Castro es neuromúsculoesquelético más TEA, hay un mix, hay gente con problemas físicos y otros niños TEA, acá tenemos uno solamente TEA y el otro neuromúsculoesquelético que es, no tenemos límite de edad en ninguno de los centros. Ya, o sea, puede ir un niño o una niña como un adulto, una persona, un adulto mayor que necesita, ya, perfecto, entonces eso es lo importante, no hay, no hay como, claro, cualquier persona que lo necesite puede comunicarse con ustedes para requerir algún tipo de apoyo profesional, de atención, el tema es ese, los recursos y por eso a veces hay listas de esperas porque no hay capacidad, por falta de, a veces de recursos y por eso era tan importante la jornada que se realizó, que finalizó, realmente el día sábado porque ustedes vienen trabajando de hace muchos meses. El primero de abril empezamos. El primero de abril, o sea, ahora van a descansar un poquito y van a empezar ya a organizar para la próxima jornada el próximo año, me imagino, ¿no? Sí, queremos empezar en marzo, el primero de marzo, si los quieren, pero ahí vamos a descansar un poco porque hay otras actividades que independiente también las hacemos como club, que todos los clubes deben hacer, cumplir con metas también, por decir, ahora en octubre tenemos que cumplir metas oftalmológicas, todos los clubes y metas de servicio de alimentación que tenemos que entregar también canastas, así que... Ah, mira, ¿y a quiénes les entregan, por ejemplo, las canastas, estos servicios de alimentación? Para conocer un poquito más lo que realizan. Sí, hay gente que realmente está en situación económica malita, gente que se... Normalmente uno... Acá en Ancud nosotros preguntamos en los SPAN que nos den el lista. En Castro, yo le había dicho a la presidenta que se contactara con alguna oficina en la municipalidad, pero ellos ya tienen su... Tienen un listado. Como listado de personas en mala situación económica, a veces están postrados, a veces gente adulta mayor que no tiene los medios, pero a toda esa gente se les entrega... Entonces nosotros tenemos que cumplir metas temes oftalmológicas y de alimentación. ¿Y ahí esas canastas de alimentación, por ejemplo, se entregan cada cuánto tiempo de parte de ustedes, digamos? Nosotros acá en Ancud, yo hablo por Ancud, se le entregamos todos los meses más o menos cinco canastas a distintas personas. Ya, van rotando un poquito. Claro, vamos rotando, después el otro mes se hace otro y en febrero nos toca hacer un evento sobre el cáncer infantil. Nosotros reunimos las tapitas, todos los leones reúnen las tapitas plásticas, esas se mandan a Santiago, al hospital Calvo Mayena o a las damas de café, si no me equivoco. ¿Ya? Con ellos hacemos un servicio para los niños de cáncer. O sea, ustedes trabajan por distintos frentes, digamos, y esta campaña es la más difundida porque es una campaña donde tienen que reunir mucho, mucho dinero, 113 millones pudieron reunir este año hasta el momento porque el cómputo oficial me decía que mañana seguramente el presidente del club lo va a dar, ¿no? El presidente del club de leones va a dar el cómputo final, vamos a, hoy día, a movernos con algunas platas que faltan, a ver si hay algunas empresas que dijeron que sí y no parecían, entonces voy a ir en la tarde para ver si podemos aumentar un poquitito, pero solamente Patisa agradecer, agradecer mucho y de todo corazón a toda la gente que nos ayudó, a todos los leones que se pusieron la camiseta, a todas las pequeñas empresas, a las gentes individuales, a las asociaciones, en este caso los camioneros de que yo también me mandaron un pantallazo de su depósito, los camioneros de acá de Ancud, los bomberos, los bomberos en todos los municipios hicieron la batón, así que imagínense qué más contentas podemos estar. Oye, felicitaciones por el logro obtenido, pero felicitaciones también por el lindo trabajo que realizan durante todo el año, porque esto se visibiliza de alguna manera durante estos días que ustedes hacen ahí un refuerzo en la campaña, haciendo esta discusión en distintos medios de comunicación para contarle a las personas que están haciendo esto y se pueden sumar a esta recaudación de fondo, pero el trabajo que realizan durante todo el año lo hemos visto por lo menos aquí en Castro que estamos más cerca que es lo que podemos ver, el lindo trabajo que realizan entonces en el centro de rehabilitación, así que felicitaciones y felicitaciones por el espíritu que tiene cada uno de ustedes para seguir trabajando, porque me imagino que cada uno de ustedes también tiene sus compromisos personales, laborales y se dan el tiempo para hacer esta linda labor. Sí, hoy día voy a trabajar un poquito ahora en la mañana en mi empresa, así que no quiero votar como una media votada y sento, ¿no? Yo tengo buena secretaria, así que agradecerle a mi secret también que me ayudan harto y a mi familia que me soporta no estar los fines de semana en la casa. Oye, sí, entonces podemos decir que esta fue una jornada donde estuvieron las familias chilotas trabajando para ello. Sí, hoy día con mucho orgullo, con mucha, ay, con mucha alegría, me emociona decirlo, pero los chilotes tenemos un corazón inmenso y se demostró hoy día, ayer, el sábado, se demostró con creces que sí podemos cuando queremos. Oye, un aplauso entonces para ustedes, para todos ustedes y para quienes, todos quienes aportaron con un granito de arena hicieron posible entonces que se reunieran hasta el momento 113 millones de pesos, esperemos que ya mañana podamos decir otro número un poquito más más elevado, porque siempre, mientras más, mejor, ¿no es cierto? Sobre todo. por supuesto, muchas gracias a TV Castro que siempre me ha apañado con todas mis, en mis, en mis cosas que hago, así que, nada, hay tanta gente que agradecer, que, hay tanta gente que no sé si se me voy a olvidar, pero agradecer a todas, a todas, a todas, a todas, a toda la gente que lo hace, que hace esto de corazón. Oye, bueno, es un lindo logo que es Chile Unido en un solo corazón y se logró, así que, muchas gracias, María Teresa, por conversar con nosotros hoy día tempranito para contarle a la comunidad el resultado, por lo menos, lo que ya tienen contabilizado, por lo menos, que es el gran moto que pudieron reunir, así que te agradezco. Es muy importante. Sí, y te agradezco mucho porque ahora tienes que ir a ver tu empresa, como dijiste tú, porque la tenías ahí un poquito. Mi peque, mi peque. Tu pequeña empresa oye, muchas gracias, estamos conversando, nos cuentan ahí cuando tengan el resultado final para poder comunicarlo aquí a toda la comunidad. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias al Cote también que me ayudó mucho. Bueno, tu salud ahí te están escuchando de todos, que estén muy bien, que les vaya muy bien, gracias. Muchas gracias, chao. Chao, que estés bien. Bueno, y ahí entonces les queríamos contar, estuvimos ahí difundiendo la semana pasada, hace algunos días atrás también, de esta linda actividad que buscaba entonces reunir fondos para continuar con el trabajo importante que se realiza a través del Centro de Rehabilitación del Club de Leones, tanto en Castro como en Ancud. Alcubrículo,